Dale, chicos, que se pide la leche. Sí, y aquí llega la última cuarentena, Elena. ¡Ya! ¡Vamos, piso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, apuentele, cuidado! Perdón, yo sí, pero... Ay, Georgina, una mancha más, una mancha menos. Totaliza el caro que ella no tiene. Claro, no tiene nada. Y de todas las caras tienen arreglo. Hasta la tuya. Ay, qué vida, niña, acá. No, no, no. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Esta suena quiero por este bambián! ¡Chicas, chicas, la van a ahogar! ¡Espéren! Está bien, está bien. Está bien, dejálas. Ay, sin los líos y sin que hablen todas a la vez, no sería mi rinconcito de luz. ¡Ah! Nos viste crecer, soñar y llorar entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuántas travesuras para recordar, toda nuestra vida está en este hogar. Algunos se fueron, otros aquí estamos, cada despedida se lleva a un amor. Y una nueva herida quedará marcada, desde esta ventana decimos adiós. Rinconcito de luz, mi castillo de Nubelín, donde nunca estás solta y te duele menos todo. Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos. Nosotros sabemos que esta es nuestra casa, aquí se respira toda la esperanza. Y intentamos sueños que a veces se alcanza, tus paredes mudas, se llenan de magia. Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Rinconcito de Tintín, rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos. Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos.